hola amigos soy la vieja ermitaña y el día de hoy les traigo la reseña de el tercer libro de la saga flores en el ático llamado si hubiera espinas y bueno como siempre y como en cada vídeo les voy a hacer la advertencia de los temas que trata este libro ok trata nuevamente del incesto trata nuevamente y un poco más agudo el fanatismo religioso trata de violencia infantil trata esta vez trata de violencia animal y creo que ya ok aparte de esos temas creo que ya no hay nada más entonces bueno ya saben si eres un poco susceptible a estos temas no te recomiendo leer este título va y empezamos con la reseña ok les voy a hacer esta reseña con el menor número posible de spoilers como siempre ok si no has visto mis reseñas anteriores de esta saga les voy a dejar en el recuadro de descripción los links para cada una de las reseñas ok bueno empezamos y está este libro empieza y es narrado por los hijos de keith y esta vez ya ella pasa como a segundo plano y los hijos de keith y son los que empiezan a narrar la historia los hijos de keith y son jory y va bart y jory tiene 14 años bar cumple 10 entonces todo esto es narrado bajo los ojos de los niños de esta edad entonces más o menos ahí es como que se puede llegar a jugar un poco con la fantasía por así decirlo o al menos así es como nos lo pinta en ciertas escenas la autora juega con la fantasía juega con la imaginación de los niños de esa edad y juega obviamente también con lo que ellos pueden llegar a entender de algunas escenas o de algunos comentarios o algunas cosas que pasan dentro de esta situación ok empezamos esta vez 10 años después de lo que pasó de lo que pasó en fox word hall y después de todo ese final tan tan hermoso que tuvo pétalos el viento ok viene nos cuenta 10 años después qué es lo que está pasando con keith y christopher qué está pasando ahora con los hijos de keith y empezamos ok jory al igual que su papá y su mamá su papá julian el primer esposo de keith y él ama la danza él se dedica totalmente a la danza de ballet entonces tiene es muy pero tiene este mucho talento es prometedor en ese aspecto es muy 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 ágil es muy guapo este muy atractivo muy este muy llamativo a la vista ok y su contraparte que es bart pues no básicamente este bar es muy distraído es este muy retraído muy es muy tímido introvertido este tropieza con todo todo tira o sea es todo 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 lo contrario contra contra este jory ok entonces partimos desde ahí desde desde las diferencias que tienen estos dos niños y como cada uno desde su perspectiva y desde su personalidad y desde toda su experiencia que pudieron haber tenido durante su vida pues te va narrando la historia que va pasando ok empezamos pues con esto y también empieza recuerda también mucho que la autora no tiene muchos personajes o sea realmente no maneja tantos personajes en sus novelas entonces realmente es muy sencillo es muy fácil leerlos porque no tienes que estarte acordando quién era quién era quién y así entonces en este episodio por así llamarlo en este libro vuelven algunos este algunos de los personajes que habíamos tenido ya en los libros anteriores y hay unos personajes que habían aparecido como tintes como como pinceladas y en este en este libro tienen más más renombre tienen más importancia al grado de uno de ellos convertirse en el villano de todo esto ok y otra vez vuelvo con lo mismo como los otros libros anteriores en la autora le encanta le fascina manejarnos irnos explicando paso a paso las cosas irnos diciendo qué es lo que el porqué de cada una de las cosas y siempre cuatro o cinco capítulos antes de que termine si todo se vuelve catastrófico todo se vuelve cardíaco todo se vuelve muy muy agobiante un poco estresante este emocionante entonces bueno así nos lo manejó esta vez igual que las veces anteriores a diferencia de los libros anteriores este libro al ser narrado por los hijos de katie unos jovencitos de 14 y 10 años pues obviamente este libro no tiene absolutamente nada de romance nada nada de hecho este libro fue mi favorito yo no 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 me llevo muy bien con él con el género del romance no no es mi favorito lo leo sí obviamente pero no es como que mi top entonces este libro trae y la verdad es que me encantó él me encantó me gustó muchísimo porque te da a entender que que puede llegar a ver algún psicópata en la familia algún problema psiquiátrico dentro de esa familia y este y que tanto que tanto juega muchísimo con la fantasía con la imaginación de los niños como ya les había comentado entonces hay unas escenas en las que tú piensas que estás dentro de una escena de fantasía de de imaginación pero al pasar las páginas descubres que pues si fue fantasía pero si pasó algo ahí ok entonces este si es como que esa parte luego el odio que puede llegar a albergar el corazón de un niño al verse tan 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 este hecho de lado por el hijo favorito como él le llama que es jory toda toda esta historia es narrada que como repito por los dos niños entonces alternan casi siempre capítulo y capítulo entonces pasa algo desde los ojos de jory y después el capítulo siguiente sigue la misma trama o sea no se repite el capítulo o lo que pasó sino que desde la persona ahora desde la perspectiva de de bar y bueno bar realmente tiene 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 alma de psicópata si si tiene alma de psicópata tiene mucho mucho odio mucho rencor dentro de sí tiene muchísimas inseguridades tiene muchísimos problemas y bueno todo esto es dentro de un dentro de unas vacaciones de verano ahí es donde empezamos estamos ya en florida por fin se les hizo a los hermanos de la ganguer viajar a florida donde originalmente eran donde quería viajar cuando salieron de aquel ático tan tan horroroso entonces viajan a florida y esta vez todo 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 empieza cuando los niños están de vacaciones de verano empiezan y ellos normalmente van a la casa a la mansión abandonada que está cerca de la casa de Christopher y Kathy entonces bueno todo esto cambia y toda su vida cambia cuando la casa empieza a ser reconstruida empieza empiezan a ser este adaptaciones para los nuevos dueños porque la casa pues ya por fin va a ser albergada con personas y bueno los vecinos son muy peculiares ok no les no les voy a decir así como más solamente voy a decir que los vecinos son bastante peculiares y obviamente pues quien está más susceptible quien es el que necesita más atención Bart y Bart es amiguísimo de los vecinos se vuelve muy 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 amigo cae mágicamente a las manos de Bart un diario un viejo diario de un viejo conocido ya de la saga y básicamente ahí es donde yo a veces me confundía porque no sé si realmente era dentro de la imaginación del niño si veía fantasmas o si tenía personalidad múltiple porque si era dentro de la saga Gigot y si tenía personalidad múltiple porque si llega a convertirse en el personaje que del diario que estuvo leyendo llega a hablar como él llega a actuar como él y entonces te deja pensando al respecto de si realmente es solamente un juego o ve fantasmas este niño o realmente tiene un problemilla por ahí ok, todo gira en torno a eso como siempre y como casi todas las las novelas de esta saga torna el tema de la venganza, entonces esta vez va a haber una venganza sí, otra venganza sí, pero esta vez no es de Katie, ni de Christopher, mucho menos de Bart, ni de Jory que creo que ellos dos son las víctimas dentro de todo este remolino de situaciones creo que ellos estaban solamente en medio de todo lo que estaba pasando entre los adultos y pues obviamente fueron dañados y Catherine Kathy sufre un accidente esto se lo voy a decir así muy rápido muy por encimita para no decirles más pero sufre un accidente y dentro de ese accidente se ve pues, o sea tuvo que estar un tiempo en la cama y pues para no estar pensando en otras cosas y para ocupar su tiempo en algo productivo pues le pareció una muy muy buena idea ponerse a escribir sus memorias entonces también bueno ahí empieza también y en ciertas formas ella empieza a vivir nuevamente lo que ya hacía muchos muchos años que vivió esos más o menos 20 años que vivió en el ático lo empieza a revivir empieza a tener pesadillas empieza a tener alucinaciones empieza a jugar la escritora jugó muy bien esta vez jugó muy muy bien con todo esto y el final el final a mi me gustó ok se me hizo como que el final pasado de Pétalos al Viento me encantó me fascinó fue una cosa hermosa porque era la venganza ok pero ahora con si hubiera espinas el final nos da la oportunidad de querer a un villano de que ese villano hiciera algo bueno por alguien y decir bueno pobrecito ok entonces también se se explican muchas muchas más cosas al respecto del pasado de los Forksworth no solamente de Corrine como ya se había hablado de Christopher de Katie no esta vez vamos un poco más atrás que es cuando los tiempos del abuelo el papá de Corrine entonces empezamos a entender un poco más la psicología de ese personaje empezamos a entender las razones de ser de ese personaje al final ya la situación fue ese personaje pudo redimirse pudo hacer algo bueno por 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 alguien más y pues se fue en paz se fue tranquila se fue muy muy feliz y se pudieron arreglar muchos muchos corajes muchos odios y definitivamente creo yo hasta ahorita que este es mi libro favorito mi libro favorito principalmente porque casi no trae romance entonces me hizo muchísimo más más sencilla la lectura en segundo porque pasa muy poco tiempo o sea del verano básicamente pasan seis meses a lo largo de este de este libro entonces no tienes tanta información contra el pasado que era Petalos al Viento que tenía muchísima información demasiada y este bueno eso y aparte obviamente por los temas de el niño que empieza a odiar demasiado que empieza a hacer cosas muy raras que empieza a hacer cosas que te empiezas que tú llegas a dudar de si es imaginación si es fantasía o si realmente está pasando esto entonces bueno yo los invito como siempre ya saben a leer el libro si lo tienen pendiente ya leanlo si lo tienen arrumbado agárrenlo y leanlo porque si vale la pena totalmente es mi favorito totalmente es mi favorito de los de los bueno ahorita de lo que llevo que son tres libros este es mi top definitivamente creo que va a primer lugar este en segundo lugar Flores en el Lático y en tercer lugar Petalos al Viento pero esta es mi opinión véanlo ustedes leanlo ustedes y pues ya me dejarán una opinión al respecto ok espero que realmente se animen a leerlo espero que les esté gustando este tipo de contenido que les estoy subiendo y ya saben que si les gusta el contenido pues ayúdenme compartiendo suscribiéndose al canal y dándole like comentando que es lo que más quieren que les vaya subiendo que más necesitan sus opiniones también se vale también tener opiniones distintas a la mía obviamente y es totalmente bienvenido entonces bueno creo que ya es todo por hoy los veo en la próxima y muchísimas gracias besitos bye